Hola queridos amigos, un saludo muy especial para todos ustedes y quiero decirles mis queridos hermanos que seguimos, 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 seguimos dándole gracias a Dios por todas las bendiciones que nos regala cada día. Bueno, este tema me costó un poco mis queridos hermanos lanzarme a hacerlo en este video, pero es por lo que he tenido tantos matrimonios, tantas parejas en consejería, etc. Y me llama siempre la atención cuando veo personas, tanto hombres con jóvenes, hombres bien jóvenes con mujeres muy adultas o lo contrario. También vemos mujeres jóvenes bien jovencitas con personas mayores, muy adultos también. Entonces es algo que aquí como que se cumple de que el corazón es lo más importante o los sentimientos, no sé. Pero bueno, a algunos les he preguntado y esta ha sido la gran desconclusión a mis queridos hermanos. También puedes pensar que los hombres enloquecen con mujeres jóvenes y frescas, pero definitivamente también hay algo que los enloquece sobre las mujeres mayores. Y vamos a preguntar porque primero las mujeres mayores, según lo que hemos podido recibir, cuando les preguntamos dicen que controlan mejor sus emociones. Las maduras no acostumbran los arrebatos emocionales y racionales que suelen tener las jóvenes y eso es a lo que los hombres les encanta, porque implica menos presión emocional, ya que las mujeres mayores son responsables de sus propios sentimientos. Controlar los cambios hormonales y de humor es una de las ventajas de las mujeres mayores que sin duda estos hombres jóvenes encuentran en ellas. Otros han dicho que tienen más experiencia, la experiencia de las mujeres mayores en cuanto a la intimidad es otra ventaja que atrae a los hombres. Dicen ellos, son más experimentadas y sabiendo lo que quieren, son más dóciles. Estas mujeres son más detallistas con los hombres, los cuidan más, están más pendientes de ellos, etc. Esto es un gran atractivo para los hombres que además suelen fantasear con mujeres maduras y experimentadas. Los hombres a la vez se sienten atraídos por las curvas reales de las mujeres mayores. Hay algunos que les gustan las mujeres, tienen que ser bien gorditas, 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 porque les encanta, les atrae, mis queridos hermanos. Bueno, dicen también que les gustan las mujeres mayores porque no necesitan etiquetas. Otro de los principales atractivos que los hombres encuentran en las mujeres mayores es que no sienten la necesidad de tener un gran compromiso. Cuando hay menos expectativas y presión sobre la relación, los hombres tienden a relajarse más y concentrarse en disfrutar. Las mujeres mayores, dicen otros, son otra de las respuestas, son independientes. Posiblemente tengan una carrera y hasta una familia que cuidar. Ya tienen una vida armada y no necesitan la ayuda de nadie. Una mujer mayor no va a centrar su vida en un hombre. Tiene sus prioridades claras y es lo que más les atrae a los hombres. La libertad de poder disfrutar sin un gran compromiso o sin tener que resolver determinados asuntos de la mujer. Las mujeres mayores poseen su propia casa, auto, independencia económica. Y en ese sentido no tienen expectativas o deseos de que el hombre se encargue de sus necesidades. Así que mis queridos hermanos, igual que pasa entonces con aquellas mujeres que les gustan las personas mayores, los hombres mayores. Sería otro tema pero vamos también a mirar, son dos comparaciones muy interesantes. Muchas de ellas dicen que es que porque la figura paternal, porque no tuvieron un padre, porque lo ven con autoridad. O sea, qué interesante esto mis hermanos. Otra porque hay mujeres que dicen que si se consiguen un hombre maduro, esta la va a sostener, le va a comprar todo. Además las puede cambiar físicamente, pueden hacerse una cantidad de cambios estructurales dentro de su cuerpo. Mis queridos hermanos. O rejuvenecerse para otros. Otros dicen que es por interés económico. Lo único es que hay un adagio popular o una frase popular así que dice que para gata vieja ratoncito tierno. No sé mis hermanos qué quieran decir con eso, pero parece muy muy interesante. Y otros por intereses económicos. Otro porque verdaderamente sí aman. Usted saque la conclusión. Sabe que me gustaría saber su opinión mis hermanos, porque esto es muy interesante. Igual que mujeres que se casan y ya tienen sus hijos y papás solteros que no tienen y tienen que cuidar como segundos padres. Hay mujeres que se casan buscando un papá para esos hijos. Y hay también hombres que se casan con mujeres ya de mayor edad. Igual porque están buscando una mamá quien los consuele, quien los cuide, quien los mime, porque les faltó ese amor. No sé. Bueno, en ustedes están las conclusiones y sus opiniones mis queridos hermanos. Temas muy interesantes. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes mis queridos hermanos. Pero lo importante es que exista amor, ¿no? Me van a decir algunos, bueno, arriba hermano, sube la mano, alza la mano, llena las bendiciones y alza la mano para abrazar a tu ser querido. Y ojalá que el amor sea puro y que sea de verdad y no un amor verdaderamente con compromisos o por algo. Que Dios me lo bendiga. Estamos bendecidos en servidos sanados y en victoria.